Vamos a arrancar guacho, vamos a arrancar con Resident Evil 7 B, objetivo, encuentra mía, una cartera, uh, vamos a ver de quién es ¡Es de mía! Bajo, bajo, es que no tendría que bajar ¡Ah, la concha! Mía ¡Ah! ¡Ah, la concha era mi sombra, boludo, era mi sombra! Amigo, acá transforman a las personas, ¿cómo? No sé Le sacan toda la carne adentro y usan las pieles para algo Mirá, amigo Los encadenan y todo, mirá Bueno, voy con mía, creo que es mía Usamos el cortacadena Ay, me sacaría una auricula porque tengo miedo que me marca alguien atrás, boludo Voy a mirar a alguien rápido atrás ¿Nadie? Listo No la quiero ni buscar porque tengo miedo que me aparezca ¡Ah, vamos a buscarla rápido! ¡Levantate! ¡Dejá dormir! Mía, gracias a Dios Soy yo, soy Izan ¿Izan? ¿Izan? ¿Estás bien? Sí, amor Te extrañé ¿Qué haces aquí? ¿Qué dices? ¿Me has llamado tú? No, no, yo no te... ¡No! ¡Una trampa! ¡Date vuelta! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡La puta madre! ¡Me asusté con la chica! ¿Qué ha visto él? ¿Él? ¿Hay alguien más aquí? ¿Qué está pasando? Papá está cerca, tenemos que irnos Papá está cerca ¡Tenemos que irnos ahora! La van a matar No hay nadie, no hay nadie Yo me fijé, pasa ¿Dónde me llevas? A un lugar seguro Mentira ¿Qué pasa? Yo ya pasé por allá ¿Me querés matar? Chao Me fui Me fui puta Me fui Me fui ¡Tres años! Para, quiero hablar Quiero escucharte Para, perdón Me fui Recién yo pasé por acá Y no había nadie Si llega a ver a alguien Es una re mentira esto Ay, la concha de mi mamá ¿Por qué te agachas? ¿Dónde estamos? ¿Qué te han hecho? Ahora no Antes de irme ¿Por qué miras para arriba? Tía, abajo Tía, mírame a mí Creo que es por aquí Mírame a mí ¿Por qué miras para arriba? Ahí, 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 en atrás Mira ¡Ay! Me puso el culo a la cara Acá te quería meter, boluda Vamos a la mierda No, se va a desmayar la piba O me la transfó al barro Mira, tenemos que hablar El mensaje que me hallaste Yo no No fui yo ¿Y es tu cara? No fui yo Bueno, vale Dime qué está pasando Te estoy diciendo todo lo que sé ¡No me dijiste nada! Me dijiste que tu papá está cerca Acá no hay nada Yo vine ¿Qué? Recién esto estaba cerrado No, amigo Hay nadie acá Hay nadie acá No entres Vamos a pagar la linterna Me voy Mira ¿Sabes a dónde vamos? No La familia me traía comida por aquí Me acuerdo Me traía comida por aquí ¿What? Paso Yo no sé si paso Estoy medio gordo Comí mucho esta mañana Entro panza Entro panza ¡Ay! Pasé rápido, pelotudo Por acá no entra nadie Es allí ¿Allí? ¿Dónde? Te sigo, te sigo Es aquí Bueno Cuidado, ¿eh? ¿Por qué está pasando la mujer primero? Primero los hombres Voy a cerrar la puerta, ¿ok? Por seguridad no entra Ay, no la puedo cerrar No está ¡No está! Vamos a hacer una familia ¿Qué? ¡Ay, no! Vamos a hacer una familia Ahora que estás aquí ¿Qué? Ay, no A esta también me la transformaron ¿Me puedo ir? Porque me das miedo Llevaría con miedo Pero estás Arrodillada Siga la mierda Quédate aquí, ¿vale? Me echaré un vistazo Ay, no Yo solo no Ah, bueno Una muñequita Ay, la concha de tu madre Pajera No La concha de tu madre Me llega a gritar así Me agarra un paro cardíaco Curiada, vení Ah, bueno Que se cae muriendo sola Me fui yo Mirá, me mandé de una, ¿eh? Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito No te escondieron en el baño Perfecto Tengo miedo, amigo Tengo miedo Tengo miedo Ay, Dios Me están haciendo pasar Un mal momento, ¿eh? Abrite, abrite ¡Abrite! Ay, no se abre, amigo No se abre Ay, tengo miedo Es mapa Listo, me lo quedo Me fui Ay, mierda Subí Subí Ah, bueno Esta Hulk Versión blanca Versión flaca Versión mujer Me la convirtieron a la piba No, bloquearon Ay, no Me cortó Pero si lo bloqueé Ya va, lipito, ¿no? Amigo Apreta el botón para ver Espera Espera Ay, conchuda de mierda Volé al choto Matala, matala Por culiada Cabe la piña, el puto Puedo oírla Puedo sentir como se abre Atleta En mi Ah, está exorcizada Ah, está exorcizada Esbio Decime que no se murió Colpiéndose el hombro Contra la pared Me está jodiendo ¿Qué demonios eres mía? Todavía está calentita, todavía sirve No, si huele mierda ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Es mentira! ¡No te cojo, si querés! ¡Me voy, me voy! ¡Me voy! ¡Me hizo, concha! ¡En la hocha! ¡En la hocha! ¡En la hocha! ¡En la hocha! ¡En la cara! ¡Mini puta! ¡Ahora sí, un mano a mano! ¡Dale! ¡Toma! ¡Eso! ¡Toma! ¡Toma! ¡Eso! ¡Ay! ¡La concha de tu...! ¡Toma! ¡Toma! ¡Puta! ¡Toma! ¡Toma! ¡Esto lo aprendí en Free Fire! ¡Toma! ¡Esto en counter! ¡Esto es Fortnite! ¡Pum! ¡Ahora te culió de...! ¡Ugh! ¡Ahora somos dos mancos! ¡Toma, puta! ¡Una más! ¡Último, último! ¡Pum! ¡Mate a mi hocha prácticamente! ¡Cúbrite con el espacio, cornudo! ¡Ah! ¿Se podía hacer eso? ¿En serio? ¡Ah! ¡Mirá! ¡Ay, es cierto, boludo! ¿Por qué no lo hice antes? ¡El teléfono está por allá! ¡El teléfono, si no me equivoco, según mis auriculares, está por acá! ¡Ay! ¡Ay! ¡La concha! ¡Está acá, está acá, está acá! ¡Lo atendemos! ¡Ah, bueno! ¿Y qué coño está pasando? ¿Qué tengo al lado? ¡Ay, mi mano! ¿O no? ¡Ah, sí! ¡El ático! ¡El ático es la parte de arriba, ¿no? ¡Vamos a llevarnos el hacha, obviamente, hermano! ¡Eh, cuerpo! ¡Ah, bueno! ¡Hala! ¿Qué es ese ruido, amigo? Están como arrastrando cadenas, ¿no? Ahí está, ahora sí, ¿no? Esto, esto sirve ¡Bien, bien, bien, bien! Ahí está, a ver si podemos abrir esto ¿Qué tenemos acá? ¡Eh, el fusible! Me sirve para el coso ¡Ay! ¡Córrele! No, para, tengo que ir igual para poner el fusible ¿Pero está viva la piba? ¿En serio le clavé una hacha en medio del clavícula? Me babí todo, amigo Tengo miedo Che, el fusible lo traje, boludo ¿Dónde está? Ah, acá está, aquí pelotudo Ahí está, el fusible puesto ¡Ah, la concha! Tranquilo Tranquilo, soy yo ¿Qué va a haber ponés tranquilo, Terona? Achazo mío en el cuello, pelotuda Achazo yo ¡No deberías haberlo hecho! ¡Me cubro, me cubro con el espacio! ¡Me cubro! ¡Me cubro! ¡Un detorrillador, hija de puta! ¡Ahhh! ¡Una motosierra! ¡Ah! ¡Veamos cómo te sienta esto! Amigo, estoy sufriendo mucho como para que recién arranque el juego, ¿no? ¡No! ¡Ahhh! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahhh! ¡Este de abajo! ¡Det... ¡Detenerla! ¡Este! ¡Acabó! ¡Lo prometo! ¡Voy a quemarlo! ¡Todo! Ay, amigo, pero no me pongas el brazo en la cara, boludo. Me da cosa. Ay, pará. Ay, me dio... Me dio cosita, boludo. Me dio cosita. Uy, gracias, hermosos de mierda. Gracias a lo que me dijeron. Y yo me quejo cuando me corto un poquito el dedo y me pongo oxigenada. Ah, este es el ático. Este es el ático, amigo. Sí, una escalera. Definitivamente es este el ático. Tengo que abrirlo, no sé cómo. Eh, esto. Ay, me va a saltar la piba, boludo. Acá qué tenemos? Una munición. Uy, ahora sí, hija de puta. Vení, yo tengo experiencia en el counter. Vale. ¿Querés que practico combo? Hija de puta, mirá. Cuéntate bien, eh. Está igual que yo, boludo, mirá. A mí también me falta un brazo. Choco de cinco. Ah, cierto, que no podemos. ¿Otra arma? Uy, flayé. ¡Ay, no! ¡No! ¡Ah! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡No! ¡Ay, no! ¡Soy maliquísimo, soy maliquísimo! ¡Esto no lo hagan! ¡Ah! ¡No! ¡No te quiero ayudar, pelotuda! ¡Corre, carga! ¡Corre! ¡Sí, te busco! ¡Ah! ¡Vení, vení, puta, vení! ¡Ah, no vení, cagona, eh! ¡Sos cagona, puta! ¡No cag... ¡Ah! ¡No, no! ¡Ego, chiste! ¡Ah! ¡Headshot! ¡Ay! ¡Headshot! ¡No! ¡Headshot! ¡No! ¡Headshot! ¡Sí! ¡Headshot! ¡Sí! ¡Headshot! ¡Sí! ¡Ay! ¡Carga! ¡Carga, carga! ¡VSP, VSP! ¡Me dicen acá! ¡Me doy la panza, eh! ¡Me doy la panza! Siento como que tengo hambre, pero... ¡Dormite! ¡No! ¡Uh! ¡Le pegué justo! ¡Me voy! ¡Nos vemos, reina! ¡Ah! ¡Me tengo que ir! ¡Ay, no! ¡Me rompió la escalera! ¡Qué hija de puta! ¿Y ahora? ¡Corre! ¡Eh! ¡Balas! ¡Balas! ¡Sí! ¡Nada, nada te estoy sacando nada! ¡Saca el arma, pelotudo! ¡Carga! 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 ¡Dale! ¡Ay! ¡Venga, welcoming! ¡Corre! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! Ahora si, ahora si hija de puta, ahora si voy con todas las pilas hija de mil puta Ahí está, listo, dale, 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 concierto, dale ¡Ah! ¡Era un chiste! ¡Era un chiste! ¡Corre! ¡Corre por todo! ¡La jeta! ¡A dormir! ¡Ay no! Dije que le había agarrado la mano, nada que ver ¡En la jeta! ¡En la jeta! Voy a concentrar más la bala Ahí, siempre, le voy a pegar siempre la cabeza ahí ¡Pum! ¡Eso! ¡No hay roberto una bala! ¡Eso! ¡Una bala más! ¡Ay! ¡Corre! ¡Se enojó la loca! ¡Ay, me cerré! ¡Ay! ¡Dale! ¡Toma! ¡No me manda la ergogaina! ¡Correte! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No! ¡Nadie confía en vos, pelotuda! ¡Uy! ¡Come la hija de puta! ¡Toma la puta! ¡Ah! ¡No! ¡Se puso loca la camarera! Deja, dale, ahora sí. Ay, me da cosa cuando me encierro, boludo. Porque me encierro solo. Toma. Toma. ¡Sí! ¡Ya volé! ¡Te quiero! ¡Ah! ¡No es la concha de tu madre! No, me está arrastrando, boludo. Bueno, por lo menos estoy fuera de casa yo. Venga, boludo. Vamos. No te mueras ahora. Tienes trabajo que hacer.